¿Qué consiste esta solución en los plásticos iluminiscentes para estos nuevos cultivos, para estos cultivos berries? Son aditivos que se mezclan los plásticos en el momento de la extrusión de los plásticos y el principio, la idea es que gracias a unos pigmentos cambiamos la luz en los cultivos y mejoramos la fotosíntesis de la planta. Convertimos ondas luminosas, de la ultravioleta lo pasamos al azul y posteriormente también gracias a estos pigmentos, un efecto de fotoconversión gracias a este plástico, pasamos del azul al rojo, por lo tanto el azul y el rojo son las ondas más importantes para la fotosíntesis de la planta y conseguimos aumentar el rendimiento, mejorar la calidad de los frutos con este tipo de plástico. ¿Este desarrollo lo habéis probado para otros cultivos? Sí, sí, desde que hemos empezado a hacer ensayos, hace ya más de cuatro años, tenemos ya 107 ensayos en toda Europa y en España más de 27, principalmente se ha realizado en Andalucía para todo tipo de berries, donde hemos conseguido a través de centros tecnológicos un resultado muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!